¿Cómo les va? Bueno, en este bloque vamos a trabajar cuestiones vinculadas a la Ley 619 y justamente a lo que ocurrió hacer en el comedor de Tapia. Fue una de las reuniones del CGP, del Consejo de Gestión y Participación, de la Ley 619. Así que estamos aquí en compañía de Adela Britos, que nos va a comentar primero un poco, luego, después que veamos también unas imágenes que ya vamos a ver. Pero, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Gracias a Urbano TV, que siempre me recibe, las veces que pido pasar alguna información. Así que, unas demás gracias. Sí, ayer era la segunda vez que he convocado por la Secretaría para la elección de presidente y fue fallido de vuelta. De vuelta fue fallido. Sí. Sobre eso vamos a hablar, pero bueno, siempre recordando el valor que tiene la conducción política, la parte institucional de la ley respecto al CGP, ¿verdad? Sí, eso está en la ley. Yo siempre me dio acorde de la ley 6129, que todos sabemos que fue aprobado el año pasado. Y dentro de esta ley está el CGP. Y el CGP tiene que funcionar, porque es muy importante. Yo ayer escuché a muchos vecinos que no quieren, no les gusta, pero yo digo que es por falta de información a los vecinos, porque una vecina, escuché, dijo claramente que ya tuvimos acá en la 31 un presidente y que fue muy mala experiencia. Así que yo creo que hay que dar más información a los vecinos y que el CGP tiene que funcionar. ¿Por qué tiene que funcionar? Porque ahí se tiene que bajar toda la información, la Secretaría nos tiene que bajar toda la información para poder discutir, para poder consensuar con los consejeros y el cuerpo de lo que somos 23 organizaciones que está dentro del CGP. O sea que no somos los únicos. Hay muchos profesionales que nos van a ayudar a debatir, a corregir cosas que se tienen que corregir. O si no, todo lo que... Así en esta situación no está funcionando como tiene que funcionar y el beneficio que está teniendo acá es la Secretaría, es la autoridad de aplicación. Eso es lo que yo quiero y me preocupa muchísimo que no se pueda estar discutiendo oficialmente, digamos. Claro, porque ya hay varios meses que empezó a funcionar el CGP. Nosotros hemos cubierto siempre y hay una instancia donde, y también dice la ley, la legalidad de los actos del CGP tiene que ver con la presidencia, ¿verdad? Sí, así es. Con lo cual, al no producirse ese acto de la elección de cualquiera de los miembros, aparece entonces este vacío de alguna manera. Exactamente, porque ayer empezó a dos compañeras la votación, empezó la dos votación y ellos cuando empezamos a votar, los vecinos se levantaron y tiraron la urna, lo tiraron entre ellos, sacaron. Así que es grave lo que pasó ayer, es muy grave. Y la Secretaría nos da seguridad, nos tiene que dar seguridad. Bien, te pido entonces, después vamos a seguir, vamos a ver las imágenes que registramos ayer. Así que, bueno, esperamos. Así están ya preparando. Pero no es por capricho, es porque no saben reconocer el trabajo, el esfuerzo que nosotros pusimos en nuestras viviendas. No es igual que un vecino que se fue feliz a ser inquilino. No puso el trabajo, la inversión, todo lo que tuvimos que pasar para tener vivienda. Una vivienda que lo ganamos con derecho. Ese derecho fue ganado con trabajo, con sudor, con esfuerzo, para brindarles un futuro a nuestros hijos. Se tiene que respetar la decisión del vecino. Si el vecino no se quiere mudar, ni el vecino de al lado se quiere mudar, fenómeno. Bueno, pero respetemos al que no se quiere mudar porque está planteando su condición para poder mudar. No tiene claridad en cuanto al tema de la escritura. Entonces respetemos, no hagamos cosas como se hizo en la Manzana 12. En este caso, si el vecino no se quiere ir y el otro no se quiere ir, bueno, no se demuele esa casa. Pónganle faja, pónganle la policía de seguridad, pero no demoler la casa como hicieron el primer día que empezaron las localizaciones. Sí tenemos que pagar de las viviendas, porque las viviendas no nos las están regalando y nunca nos las van a regalar. Nos dicen que si no podemos pagar un año, dos años, eso se va retrocediendo la deuda. En vez de pagar en 30 años, vamos a terminar pagando en 40, 50 años. No, eso quiero que quede bien claro para ustedes, señores de la Defensoría. Que nos pongan un poquito más de atención, que nos ayuden en ese tema. ¿Qué no merecemos nosotros para ustedes? ¿Qué somos para ustedes? Les pregunto a ustedes que son de la Secretaría. ¿Qué somos nosotros para ustedes? Yo leí ahora un reglamento nuevo que están haciendo, ¿no? Están haciendo un reglamento nuevo. Bueno, ese reglamento, si no tienen ustedes todo el consenso, ¿quién vota? ¿Quién dice acá se hace esto? La Secretaría, el gobierno. Eso es lo que va a pasar ahora con un nuevo reglamento que es que van a votar ahora en este momento. Lo acabo de leer porque me lo mandaron hoy, a última hora. Y ese reglamento dice eso. Así que, ¿para qué nos van a servir a nosotros? ¿Para qué nos van a servir? Si vamos a decir, no hagan un pie, se lo van a hacer igual. Porque como unos van a estar en favor y otros van a estar en contra, van a decidir ellos. Le digo, ¿qué le puedo responder a mi hijo cuando me dice, mamá, papá contribuyó con tanto amor esta casa? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a ayudar, papá? Yo no quiero que destruyan esta casa, me dijo mi hijo. Si es posible, mamá, vamos a luchar. ¿Cómo puedo decir a un niño de nueve años que me diga eso? ¿Entienden? ¿Cómo le puedo responder yo que soy una madre con cuatro hijos, le puedo decir eso? A mí me duele el corazón. La verdad que no se haga nadie, Carmen, nosotros estemos desamparados. Porque estamos desamparados. No se escucha a nadie. Si bien antes en el barrio existía la figura del presidente, esto no tiene nada que ver con la figura anterior. Simplemente es para regir este espacio y asignar tareas específicas a este espacio del CGP. En ese sentido, lo que nosotros veníamos proponiendo e insistiendo para poder avanzar en un normal funcionamiento de esta mesa es que cumplamos con la designación del presidente y con la elección mediante el voto de los consejeros y luego de eso podemos avanzar con el resto del reglamento que enviamos a cada uno de los miembros de esta mesa puedan ir trabajando. El presidente del consejo tiene que salir entre los consejeros y consejeras del barrio, tiene que ser votado por ellos mismos. Así que vamos a proceder a pasarles la hoja para que señalen su voto e ingresen a la urna. Una urna muy simple que tiene una hoja donde tiene todos los nombres, se le pone una cruz a quien cada uno elija, es uno el que elige, o sea, es una posibilidad. Luego de eso abrimos la urna, contamos frente a todos y ahí se define. En caso de que no haya una decisión, lo volvemos a hacer. Es bastante simple. Estamos esperando que los consejeros emitan su voto y en conjunto con la Defensoría del Pueblo vamos a estar leyendo los resultados, tranquilos. Que la Secretaría proponga una... No, por favor. O sea, esto no. No, no, no. Por favor. No, no. O sea, no. Empecemos a respet... Respetémonos. Respetémonos porque si no esto no funciona. No, no, por favor. Respetémonos entre todos. Ahí, por favor. Respetémonos. No, no, no. Por favor. Por favor, respetémonos. Ahí, tranquila. Ahí, ahí, tranquila. Por favor. Así no se sigue. Levantamos la sesión porque esto no puede ser así. No podemos permitir esto. No vamos a permitir que esto suceda. Vamos a levantar la sesión porque esto no puede pasar. Bueno, Adela, tenemos para reflexionar bastante. Antes que me des tu mirada, que estuviste ahí, quiero explicarle a los vecinos qué es lo que estamos viendo. En cualquiera de las reuniones del CGP, como en la legislatura, en la ciudad, al ser una mesa política, antes de empezar el objeto de la reunión, que hay un temario, puede haber un temario, hablan los vecinos. Sí. Ese espacio muy importante para cualquiera de ustedes, va a ser muy importante siempre. Como es en la legislatura, como va a ser acá. Creo que va a estar una hora, más o menos, como para poder escuchar reclamos y opiniones. Y eso es muy importante, ese espacio. Nosotros siempre valoramos esa posibilidad que tenga el vecino de poder hablar y ahí digo primero eso. Dentro de esos temas apareció, como vieron, también la problemática del bajo autopista. Sí. Es otra problemática que también se metió aquí en el medio. Y después, dentro de los vecinos también, plantearon sobre el reglamento. Acá vamos a hablar, entonces, sobre la mirada de una de las consejeras allí presentes, más los temas del reglamento. Pero quería poner en contexto esto. Te escucho. Sí. Yo lo que quiero aclarar a los vecinos es que ser un presidente del CGP no toma decisiones. Sea quien sea, quien fuera, el presidente no va a tener la potestad de decidir. Tiene que tener la mayoría en todo sentido, en todo momento, para poder tomar una decisión. Eso es lo que quede claro. Bajo autopista tuve la oportunidad de acompañar las pocas veces que puedo ir por cuestión de trabajo. Mi compañera que me dio esa posibilidad de estar. Y la verdad que es un honor que yo esté acompañando a los vecinos. Y está el bajo autopista, está sufriendo mucho más que todos los sectores. Entonces, acá en este momento es el problema más grande que está teniendo de bajo autopista, porque ahí ya empezó las relocalizaciones. Y no saben cuánto es lo que va a pagar. No se discutió la CGP en la mesa, no se discutió la escrituración, todo. Entonces, eso es la preocupación mía y pido a los vecinos que se tienen que concientizar e informarse un poquito más por el tema de la CGP, que es importante que empiece a caminar como tiene que caminar. Bueno, acá estamos viendo que lo que pasó ayer, justamente se frenó la votación que estaba en curso. Sí. Contanos ese momento. Y sí, porque éramos, nosotros somos 11 consejeros, el barrio 31, el barrio Padre Carlos Mujica, tiene 10 sectores. Entonces, los 10 sectores somos 11 consejeros porque Güemes tiene 2 consejeras, por la cantidad de habitantes que tiene. Y éramos 9, o sea que éramos mayoría como para hacer la votación. Y nosotros, yo por lo menos quiero que funcione porque si no, no se puede trabajar. Y ahí empezó mis dos compañeras a votar y posándose en la foto como cualquier otro votante que lo hace, le sacando fotito. Y ahí fue el vecino que entró, ahí agarró la urna y ahí se levantó. También la secretaría no consultó a nadie y levantó, porque nosotros somos los representantes políticamente del barrio, y éramos 9, y no nos consultó a nadie para levantar la reunión. Nada más que levantó, se agarró todas sus cosas y se quedó en la nada. O sea que pido también que lo tome toda la seguridad necesaria, como siempre lo han hecho, porque en muchas cosas la secretaría lo toman. Cuando a ellos les conviene hacer una elección, a un consenso, nos lleva en lugares privados, que viene a ser en Venezuela, 151, piso 12, y ahí hacemos las reuniones, cuando a ellos realmente les interesa a seguir. En este caso no lo veo la voluntad de seguir, por eso levantaron sin consultar, vuelvo a repetir, sin consultar a los consejeros que estaban o presentes. Así que es grave lo que pasó, es muy grave lo que está pasando. Sí, de todas maneras creo que, como bien vos lo dijiste y se ven las imágenes, no se tomó la decisión compartida y la gente, bueno, tomó mal la urna, la verdad que no tenía que ocurrir, pero hay que explicarle al vecino esto que estamos diciendo. Las problemáticas del barrio, ya sea el bajo autopista u otras, la seguridad, los procesos constructivos con problemas, toda una serie de informaciones que necesariamente precisa el vecino conocerla o difundirla, el espacio de la mesa tiene que ver con eso. Y resolverlas o tomar y exigir al gobierno y rendir cuentas frente a los vecinos, tiene que ver con la conformación de la presidencia de esta mesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Con lo cual, sí que me gustaría unas palabras para que aclares lo del reglamento. ¿Qué es eso que plantearon vecinos de la reglamentación? Solo para decirte, cada mesa y cada cuerpo político tiene que tener su propio reglamento. Entonces, sobre eso, te escuchamos. Bueno, acá yo tengo el borrador que yo siempre me manejo por escrito, porque la palabra se lleva al viento. Acá funciones de la presidencia del artículo 13, el presidente de la CGP debe hacer un balance de gestión en los distintos asuntos tratados en la Comisión Coordinación Institucional por escrito. Ahí la Comisión de Coordinación Institucional tiene que ver con que también la presidencia de la mesa va a tener también una reunión si hay cuestiones interjurisdicionales. Así mismo, así es. Sí, sí, sí. Y sigue. Acá, la presidencia del CGP no estará facultada para la toma de decisiones en la Comisión de Coordinación Institucional sobre aspectos que no hayan sido tratados por el CGP y no tenga aprobación del Consejo de Representación del Barrio. Perfecto, con lo cual ahí queda despejada la duda que el presidente pueda hacer algo, que pueda hacer cualquier cosa. No, está tratado y resuelto primero en la mesa del CGP. Así es. Así que, bueno, nosotros nos parecía hoy justo estar en compañía de una de las protagonistas, así de la mesa de ayer. Vamos a ir cerrando nuestro programa. Gracias. Le agradecemos mucho a Adela Britos, consejera del Barrio Inmigrantes. Y bueno, seguiremos informando sobre esta temática. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene desde el barrio, aquí ya con Mircía Espeña seguramente. Y siempre aquí en Urbana TV tratando específicamente los temas de la ley. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.